Hola gente, bienvenidos ni más al canal de Pau Paul, hermanos Hoy vuelven los babuinos Gente más marrana que un apartamento de 20 euros la noche Sinceramente yo creía que había visto todo hasta el vídeo de hoy Vas a escuchar cada cosa que te van a entrar las ganas de morder a tu abuela Y ya sé que los domingos no suelo subir first days Pero hoy me he levantado y he dicho me caguela con a Quiero ver arder el mundo Qué mejor forma de acabar la semana que con un palo en el culo, ¿no? ¿Qué? Pero tengo que pediros una cosa muy importante Quiero que me pongáis en los comentarios a quién os recuerdan estos personajes Porque más de uno me recuerda a algún personaje animado Luego lo entenderéis Al comentario más original le invito a una tarta con forma de tortuga Pero bueno, tú eres tonto Así que si te mola este vídeo déjame un super like Y si llegamos a 2000 seguiré con first day Que en los últimos vídeos lo estáis petando a tope Y además si te suscribes te llevaré mi corazón para toda la vida Esto es para toda la vida Madre mía, canto como un avestruz con gonorrea Y no me enrollo más y vamos con el vídeo ¿Qué postura sexual te vuelve loco o loca? Me encanta dar sexo oral Me encanta el 69 Pero ojalá que la chica Como que se siente en mi cara Y como que se menee en mi cara A mí eso me vuelve loco Me encantó Y eso como de De Su barba Me impresionó Me encantó ¿Cómo empieza el vídeo de hoy, eh? Nah, sin más Quiero que te sientes en mi cara Poco más Y también le cuenta que le gusta meterse un playmobil en el ojete Por lo menos no ha dicho ninguna postura así extraña Como el cocodrilo, la araña, el lagarto Recuerdo el día del tío ese que dijo que hacía el cocodrilo Para meterlo en el cubo de los plásticos Bueno, el mío es como parecido al perrito Ya Pero me gusta estar totalmente acostada Y que la otra persona Que va a ser Esté arriba Esté arriba Sentir la presión completa del cuerpo Ya Perfecto Eso, no sé, me hace relajar tanto Me encanta Se va perdiendo, así que Y yo como, no Me infunde ternura en principio Ternura, si tú le quieres meter a ternera Mirad esta cara Que salió esto Un león marino buscando peces Madre de Dios No sé si estoy viendo un programa de citas O algo de sexología Me pones aquí pa' allá Te cojo, te remeneo A ti te pones, a ti al culo Aquí en la polla Pero compañeros, ¿qué estáis haciendo? Si os conocéis de 20 minutos Vaya forma de calentar el vídeo Me cago en la cona Yo quería algo más tranquilo Pues esto no va a parar A partir de aquí Todo se va a la mierda Yo soy sexual Y pasional Sexual y pasional Tampoco me voy a dar A dar de aquí La super bomba Pero lo normal Y un poquito más ¿Por qué me han dicho que eras mística? Explícamelo un poquito Hace unos años atrás Ah, sí Que empecé a hacer rituales De oponopono A mí me están grabando Creo que es de las entradas más surrealistas Que he visto en todo First Date Entra y lo primero que nos dice es que es sexual ¿Pero qué cojones? Digo yo Tú entras a un programa Que tienes que describirte Y no dices que eres sexual Dices me gusta, yo qué sé El fútbol Me gusta escribir Me gusta leer Y además es mística Pero lo que me ha matado Es lo del oponopono Si es una palabra inventada Me he casado dos veces Lo he hecho puro civil Y me encantaría casarme una tercera Por un ritual de estos exóticos E incluso por la iglesia Me gustan los chicos Que aparentemente Tengan un físico Que te imponga Que te imponga Pero que después realmente A la hora de la verdad Interiormente sean buenas personas Pero que estoy viendo tío Se ha casado dos veces Y quiere casarse otra vez Haciendo un ritual en la iglesia Esta mierda es buena Un ritual Ritual ¿Qué significa ritual? ¿Que lo han sacrificado? En un ritual Y busca un hombre Que le imponga por fuera Pero que por dentro sea bueno En resumen El hombre polilla Y por dentro un osito Un poco complicado ¿no? Mira el mejor libro que hay De desarrollo personal Es a vivir Yo no la he leído Ah vale Un poco de muy pesada para ayer A ver yo estaba leyendo Mucho el estroecismo ¿vale? Y el estroecismo igual Si tú te vas directamente A el estroecismo Hay el libro de Marco Aurelio Y el directo de esto Que no lo vas a conocer No puede ser Ha mencionado a Marco Aurelio Esto me está recordando a Yados tío Panza 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 Bileurista 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 Además antes ha dicho Cacilo Ponopono Que suena secta tío Pero lo que me ha dejado los cojones Como dos bolas de billar Es que la biblia Es el mejor libro de autoayuda Pero no la ha leído ¿A qué te dedicas tú? Yo allí más o menos Pues no he estado trabajando Porque estábamos con el trabajo De mi mujer Y entonces ahora llevo aquí Tres semanas de Madrid Más o menos cuatro semanas Que he tenido que volver a vivir Con mis padres ¿Con las normas de papi y mami o qué? No sé, cierto horario Y esas cosas No, no, no Yo lo que no voy a hacer es Estar manteniendo a una persona Que a día de hoy vive Con su familia Seamos sinceros Huele un poco extraño Que con 50 palos Vivas con tus padres Algo mal has hecho Vale que cada persona Tire su modo de vida Y le ha podido pasar cualquier cosa Pero no puedes conformarte con eso Aunque me cago en la cona La compañera es un poco rabuda ¿Cómo le lanzas las pullitas? Aunque también es cierto Si has llegado hace poco a Madrid Y no tienes trabajo ¿Por qué cojones vas a First Day? Ve a buscar trabajo, tío Yo creo que sería Lo último que haría Al llegar a Madrid Madre de Dios No me lo puedo creer Según esta compañera Platón, Aristóteles y Sócrates No metía en el pijo Es que con la filosofía Pensaba que no te gustaba Hacer el delicioso Pero vamos a ver compañera ¿Qué cojones tiene que ver? Y lo que ya me ha tocado el plátano Es que dice que se estaba durmiendo Y si no hablaba de babuinismo Se aburría Compañera Que tienes 46 palos No sabes hablar de otra cosa Yo sinceramente No me puedo creer Que gente adulta Siga pensando así Como si tuviera 18 años En plan que la vida Es más que eso El pelón no me ha gustado No me gusta su forma de vestir Porque me parece un poco más Exuberante Y me gusta un poquito más Más tapado Como se pueda decir Me parece Maja, guapilla Pero no es No llega a ser Realmente Lo que a mí me gusta De una mujer En resumen Que viste como Josh de la jungla Que es guapilla Y que no le gusta nada Se ha montado un cacao el solo Como lo que ha dicho antes de la biblia Pero tengo el presentimiento De que esta cita No va a acabar bien Ya está asomando un poco de tensión A Platón se le está hinchando el cojón Espero y deseo Que el compañero le rechace Porque me cago en la cona Si no tiene un problema bien gordo Y del lado de la otra compañera Tampoco lo vería Porque me cago en la cona Con 54 palos sin trabajo Y viviendo con sus padres Por supuesto Quiero que pongáis en los comentarios Que opináis sobre esta cita Yoani ¿Tú tendrías una segunda cita con David? Yo tendría una segunda cita En plan Yo te conocería Serías una persona Para mí interesante de conocer ¿Sabes? Que tienes cosas Buenas ¿Sabes? ¿Tú tendrías una segunda cita con Joani? No No tendría otra cita Con Joani Porque eso Pienso que Se murió Oponoponazo en la nueva condomina Me han matado A Hidra Venenosa Durante la cita nos vende Que no le ha gustado nada Que es aburrido Y ahora le dice que sí Me parece que esta compañera Está allá para coger lo que pilla Porque me cago en la cona ¿La has metido, Puyita? ¿Estás metido con él? Otra vez que una persona Me recuerda este vídeo Casa, piso Cosas, cosas 34, 38 Asera Pues aviones Aviones Pero la siguiente cita que viene No es muy filosófica Más bien lo contrario Vamos con ello Siento que tengo El músculo de la lengua Muy desarrollado Y luego puedo hacer Una especie como de onda Y luego la doblo como en tres No sé, es raro Esa es mi habilidad con la lengua Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Me cago en el cien pies Pero a esta compañera Le falta un verano Entra y en vez de presentarse Nos dice que tiene habilidades Con la lengua Pero vamos a ver Que me voy a cagar En el bote de pan rallado Esto lo traías pensado De caso se te ha ocurrido En el momento Porque buen plan no es Es que me he quedado impactado Con la soplapollez que ha hecho He nacido en España Pero Soy de origen bereber Lo que me ha parecido ver Es verdad Samir Lo que llevas ahí detrás La madre que me parió Eso es un pedazo de trenza Y te lo haces tú todos los días Te lo haces No lo haces tú Mi cabello es un anzuelo Para las chicas Ellas se acercan Y yo me lo digo La madre que me parió Mi cabello es un anzuelo Para las chicas Hostia que vergüenza ajena Además lo ha dicho En un tono en plan palomo Con esta coleta Siempre catoteta No sé a quien demonios Me recuerda Pero es que se parece un montón A un personaje de alguna película Ponedmelo en los comentarios Está buenísima No sé ¿Te gusta el K-pop? Sí Me gusta A ver No lo bailo como tal Pero me gusta verlo A ver No escucho K-pop No le veo yo una chispa Yo necesito que me hablen Necesito Una persona dicharachera Pues lo tienes jodido Porque a nuestro compañero Parece que le ha dado Un golpe de calor Me gusta el capó Me ha recordado a Maradona Hay que encenderle la coleta Yo creo que la tiene apagada Me han juntado Dos tortugas ninja Ahí puede surgir algo Tengo una tienda En la que vendo bikinis Me gustan las chicas Con las tetas grandes Tú has tenido muchas parejas Serias Como tal Dos Casi casi voy para Mirar Para casarme Quizás Pero no me refiero Para casarse Ostras Madre mía Sí, sí Muy rápido A mí me gustaría tener una relación seria Pues tengo 30 años A mí me estás jodiendo Es que no puede ser joder Quiere casarse pero se fija solo en las tetas Apareció Romeo Pero de qué cueva subterránea me sacan a esta gente Pero yo creo que ya he pillado el concepto Se quiere casar con unas tetas A Natalia la veo demasiado abierta Yo me veo con alguien más tradicional ¿Tienes alguna habilidad? Yo sé Tengo el músculo de la lengua muy desarrollado ¿Sabes hacer el triángulo? Este No ¿Y lo sabes? No, pero te queda genial A mí me sacan la lengua y me empiezan a hacer gestitos ¿Qué quieres que piense? ¡Cuidado que saca los huevos! Esta se cree que porque yo tengo 40 años No la miro Y no sabe qué está pasando por al lado de un depredador ¿Pero esta compañera qué está haciendo? No pueden intervenir los del programa para decirle Me cago en la cona Que estás haciendo el ridículo Que nos la trufa tu lengua Pero me ha encantado el concepto de el triángulo Por la pregunta de la compañera ¿Tienes alguna habilidad? Como si fuera el puto profesor X de X-Men Ostras Esta chica tiene dos neuronas Mi lengua, mi lengua Hacer eso que no lo sabe Mucha gente Nada, es que me he quedado un poco Me he quedado un poco loco No sé Está muy bien El compañero lo ha clavado Y mira que él tampoco es muy lumbreras, eh Pero joder compañera Parece que te has dado un cabezazo con la puerta Está con la boca que parece una salamandra Igual es una técnica de apareamiento Como empiecen a hablar de babulismo Se va a cagar la perra Yo sería... Barbie Barbie, sí Barbie Barbie rollo de dibujitos Te pega Diría que es una Barbie típica al Málaga Vale, ¿a qué época de la historia te gustaría trasladarte? El futuro A mí me llevan preso, tío ¿A qué época de la historia te gustaría trasladarte? ¿Al futuro? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota La compañera va con el piloto automático Me descojono porque el compañero babuino está quedando por encima de ella El jodido coleta Teta que ve, teta que peta Leo a Marco Aurelio Marco Aurelio Sí, el emperador Qué guapo Sí, porque me gusta mucho su manera de pensar A pesar de tenerlo todo La mente estoica está muy bien Leer está muy bien Lo que pasa es que a mí me da un poco de pereza Lo que más me gusta de Natalia Son sus tetas Me cago en la cona, tío Es que no puede ser otra vez el putísimo Marco Aurelio ¿Qué daño ha hecho la sociedad de putollados, tío? Panza, panza, panza Milovista, milovista Me gustan solo las perolas ¿Qué está pasando en el siglo XXI? Marty McFly tenía razón ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Es que somos idiotas El cerebro de este compañero se divide en Marco Aurelio Perolas y coletas Báilate algo de equipo Sin la mierda A ver A Natalia no la veo como una relación Sino como... Alguien con el que echar cuatro polvos Hostia, qué bueno Es que esto no es normal, joder De repente la tía se lanza al suelo Como si fuera una sardina Y se pone a mover el culo No te gusta el tío Y te pones a moverle el culo delante Yo de verdad no sé Qué cojones le pasa a la gente Por la cabeza Para hacer estas cosas Tú imagina tenerla como pareja Y de repente en un restaurante Le da una emboli Y se pone a bailar así Si es que al final El de la coleta parece normal y todo Samir ¿Tendrías una segunda cita con Natalia? Diría que si tendrían Una segunda cita con Natalia Pues me parece atractiva Y sabe estar Tú Natalia ¿Tendrías una segunda cita con Samir? A ver Yo No tendría una segunda cita ¡Se murió! Hostia, qué puto pringado Solo quería hacer el delicioso Esta chica tiene dos neuronas No sé qué Pero bien que le comerías el donete, eh La compañera A pesar de tener menos luces Con barco espía La ha puesto en su sitio Lo he disfrutado como un enano Conclusión del vídeo Más vale pájaro en mano Que coleta en el ano Y así que bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí a rivalista de producción Con más capítulos Y si te ha molado el vídeo Déjame un super like Y si llegamos a 2000 Seguiré con First Date Además de suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y de seguirme en Instagram Donde estoy super activo Y contesto a todo el mundo Pero antes de que te viene el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal Por todo su apoyo Y así que dicho esto Paupo se despide Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!